Minelvis Galvez Leiva sale bien temprano de casa con su hija menor, Lengna. Ella vive en la comunidad Los Corojos, en el municipio granmense de Cautocristo, y allí es delegada de la circunscripción número 36. Por las responsabilidades que tengo en mi centro de trabajo, prácticamente salgo de noche y entro de noche a la comunidad, pero bueno, hasta donde pude y puedo, siempre estoy acompañando al pueblo, siempre estoy escuchando, a veces luego llego tardísimo a mi casa, pero siempre escucho a las personas. En el trayecto intercambia con la población, deja a la niña en la escuela, comprueba los suministros de la bodega, supervisa la reparación del consultorio médico y sigue caminando por el terraplén durante 10 kilómetros hasta su centro de trabajo, el tribunal municipal, donde se desempeña como jueza profesional. Erradico las materias no penales como familia, civil, trabajo y seguridad social. Los retos de Minelvis se diversifican, madre, esposa, hija, delegada, jueza, diputada a la Asamblea Nacional. Todo lo que esté a su alcance, ella nos ayuda a arreglar aquí los caminos, y hasta ahora ha trabajado bastante bien, y por eso ahora nosotros nos sentimos contentos de que ella es nuestra diputada. Es preocupada y cuando uno la llama para cualquier problema, ella está al frente de todo. Madre de hogar con una niña muy buena y un niño que estudia. Hay que redoblar mucho los esfuerzos, porque las mujeres, nosotros las mujeres para ocupar puestos, necesitamos hacer muchos esfuerzos y redoblarlos. Orgullosísimos estamos todos de su trabajo, y bueno, si ella se ha ganado hasta ahí, es porque el trabajo ha sido el mejor. De la estirpe de Mariana Grajales, sin dudas. Una mujer que conoce el combate y no sea milana. Ser diputada es un privilegio, es un honor, pero bueno, esto trae consigo también mucha más responsabilidad, mucha más entrega, mucho más sacrificio. Sobre todo, necesito mucho más preparación, porque los momentos difíciles por los cuales está atravesando el país, así lo requieren, de un diputado mucho más preparado para enfrentar las problemáticas del pueblo, porque somos parte del pueblo y a él nos debemos, y no estamos ajenos a todas las situaciones y problemáticas de cada comunidad. Hay mujeres fuertes, hay mujeres sensibles, hay mujeres corajudas, hay mujeres como Minelvis, y es un privilegio conocerlas. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.